Guadalupe Serón Jacinto es locataria del Mercado Guadalupe y a través de una entrevista nos da su opinión acerca de la actual mesa administrativa de este mercado, la cual es encabezada por el señor Sergio Arroyo Mota. El señor Sergio Arroyo Mota es nuestro actual presidente, él la verdad pues sí ha hecho un trabajo, casi luego luego cuando tomó el cargo se vio la diferencia, mandó a cambiar las banquetas porque ya estaban en muy mal estado, se puso a revocar paredes, cosas que la verdad hacían falta, ahorita de hecho está pintando la parte trasera del mercado donde está el callejón, ahí está pintando para pues dar un mejor aspecto, colocó bueno el mural, el que ahorita pueden ver, la verdad pues quedó muy bonito, ayuda a dar una mejor vista a nuestro mercado, Sí, también lo arregló, mandó a pintar porque igual ya tenía años que no se le hacía nada a la virgencita, la verdad este, él ha hecho muchas cosas para cambiar, ha modernizado un poquito más los baños igual, los mandó a cambiar porque ya les hacía mucha falta la verdad, Pues ahorita me parece que va a cambiar lo de las láminas y va a ir cambiando el drenaje que igual antes de que él deje la administración todavía piensa hacer eso, me parece que a finales de julio, pero pues hay que votar para que de nuevo se reelija porque la verdad sí se vio el cambio que hizo por nuestro mercado, eso sería todo y pues muchas gracias.